¡Muy buenas noches! ¿Qué hora es? Ya oyes, ¿qué hora es? Bienvenida la mañana Son las 12 señores y empezó este programa zurda conducta de medianoche De hecho por ahí hay una etiquetica, etiquetica del programa Está Maduro rinde cuenta al pueblo pero también está ZK medianoche ZK medianoche señores, escriba numeral ZK medianoche Para ver si algún personaje por ahí está observando este programa en el día de hoy Y empezamos con una sorpresa en el día de hoy que queríamos añadir a esto Esto sería de análisis riguroso sobre el discurso del presidente Nicolás Maduro al profesor Lupa Yo quiero pedir un aplauso para el profesor Lupa ¡Misterio de la Ciencia señores! Llegó el Lupa zurda conducta después, creo que él estuvo una vez con Perespirela por acá Si mal no recuerdo, estuviste en un aniversario de zurda conducta cuando éramos unos muchachones No vestíamos de esta manera, no nos habíamos vuelto conservadores Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas de eso? Eran vírgenes, ah, sí Políticamente hablando No, verdad, yo estuve aquí con Perespirela, me acuerdo esa vez Hace cuánto? Dos años Estuviste vos, Perespirela y Roberto Malavere Roberto Malavere No, déjate ¿Te lo recuerdo? Hicieron un trío, ¿no? Ese día Sí, claro ¿Cómo está todo Lupa? El eje era Roberto Malavere Ah, bien Muy contento, hermano Muy contento porque Maduro aclaró Estaba como en duda, ¿no? ¿Cómo era? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va? ¿Qué no va? Llegó Maduro y tiró el... Completo, despliegue No fue un grano de maíz, fue una mazorca completa Pero una mazorca teórica Sí, no, teórica y práctica porque dijo Y además se quedaron con las ganas Porque no ni devaluó Ni se rindió Y yo que dije, qué bien bueno eso Que un presidente te diga Pa, 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 pa Clarito todo, nos cantó toda la zona Que además lo que cantó no fue riguroso y definitivo Cantó el problemón que está en el que estamos metidos Es un problemón porque Venezuela no es una perita en almíbar Es complejo y todo eso Y son dos revoluciones La revolución imperialista nacional y la revolución proletaria Todo eso mezclado Es un vainero grande Es una cosa difícil Sí, ese es un equilibrio Pero se la dejamos a un grupo A un reducto de intelectuales O convocamos a todos para la construcción de ese socialismo Los problemas entre el poder popular y el Estado Los maneja el poder popular en los problemas concretos reales En la vida real Los problemas teóricos quedan para la academia O sea, que una mazorca puede ser picada por un zamuro Claro, y se la puede ser ancochada también Y se la puede comer y hacer una arepa Bueno, ya nosotros entrando es por el tema de la hora Entre mazorcas y zamuros Pero a mí me gustaría hacerle una pregunta Usted me dice En este programa nosotros interactuamos con los camarógrafos Eso forma parte de nuestra humildad Compañero, profesor Lupa Entramos en una gran encrucijada En su momento Y lo que ha demostrado el tiempo El pueblo revolucionario cuenta con un líder Que ahora es eterno El comandante Chávez Pero yéndonos a la praxis Chávez En cuerpo presente Sostenía una serie De liderazgo Y ahora Los hijos de Chávez Nos toca pues retomar La rienda Y asumir con valentía El legado Asumir con valentía La lucha Lo que está bien Lo que está mal Ahora nosotros podremos En ese sentido Podremos dejar eso En manos de revolucionarios de Cafetín O definitivamente Tiene que ser el pueblo revolucionario Los maestros Los obreros Los estudiantes Los ingenieros Los que asuman pues La vanguardia En ese tema En ese tema Directamente ¿Cuál debe ser el papel De nosotros Los que quizás No somos grandes luminarias En el pensamiento Pero creemos Fielmente en este proceso revolucionario Pregunta larga Y... Coño Una pregunta que estaba Casi respondía Te voy a dar una buena noticia Eso de Cafetín ya no existe Eso era la universidad Que había en Cafetín Ya no se acabó Ya tenemos pues entonces Hay problemas Hay problemas de verdad De choque de gente Con los burócratas Por cierto Voy a hacer una Responder a... Tranquilo hermano Para eso lo invitamos Mi querido A las madres Maestras costureras Y maestras pueblo Del INSE De Bolívar Por verdad Un abrazo Y solidario A ustedes Y a toda la gente Del INSE Que están peleando Están peleando Por ahí aparece un buró Que tiene un problema Con un buró Que con la burocracia Esa es la lucha real Entre el Estado Y el poder popular Pero en la práctica En cosas concretas Los teóricos Bueno los teóricos Pueden hacer un cuadro Y juntarse todos Y nos reunimos todos los teóricos Y nos vamos a México Nos vamos entre todos Claro Hacemos una asociación mundial De autorelogios LAMA Y nos vamos a México Con ¿Cómo se llama el alemán? Con ¿Cómo se llama el alemán? Con 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 O O por ejemplo Frangin Que Lamer También podría No Pero Dieterich es Como el Especimen extraño Esa es Corremos todos ahí Nos autorelogiamos Y decimos Pero Uno no debe hablar De lo que uno sabe Y sobre todo En este caso Que es tan complejo Y yo quiero decir algo claro Nada de lo que ha hecho El presidente Maduro No lo ha hecho Chávez Chávez hizo todo lo mismo O lo prefiguró Y hay una cosa Que hay que aclarar en la gente Hay toda una historia Que me obligó A fajarme Con el problema De que si El plan de la patria Lo habían cambiado Las letricas Y los números ¿Verdad? El plan de la patria Lo hizo el comandante Chávez Se lo dio a Jordani Para que lo revisara No pudo terminar Chávez Porque lo revisó Eso Sumado a lo que revisaron Los grupos Sumado a lo que era El gobierno de calle Todos juntos Se relaboró Y se montó Y hay Ah no Que quitó capitalismo En el artículo tal Bueno si Pero en el segundo Lo dice Es decir Que lo que están buscando Es detallitos Porque el problema es Que no podían decir Que Chávez no servía Porque era Chávez Entonces ahora Como Chávez ya no está Pues si está Pero no está Entonces ahora Es con Maduro a la vez El Maduro que está chupando Una pregunta Y hoy vamos a hacer Una especie de memoria Y cuenta de Carlos Andrés Pérez ¿Quién es? ¿Quién es Carlos Andrés? Bueno un personaje por ahí Mira Hay gente que cree O que subestima A Nicolás Maduro Porque supuestamente No tiene Supuestamente Y lo coloco entre comillas Una referencia No es una especie De académico Una especie De teórico Del socialismo ¿Crees tú que no es Un teórico del socialismo O al menos No es una persona Que va a venir a tratar De que el legado Del presidente Chávez Que prefigura el socialismo Que prefigura Por ejemplo El tema del poder popular Va a ser traicionado Porque como alguna gente Está diciendo De que van a haber Testamentos traicionados Este programa Es intelectual Es profundo Profundo Mira yo lo que entiendo El problema es el siguiente Y se basa en lo siguiente Chávez Que era un hombre Que se dedicó A este proceso Durante tanto tiempo Que fue el padre De esta nueva patria Que hizo patria Nos dio patria La teoría de esta gente Es que Chávez Se equivocó En el hecho Y el acto Más trascendental Después del levantamiento Del Del 92 Del 4 de febrero Que Chávez Se equivocó En la elección Del delegado De quien era delegado Y candidato Y Chávez se equivocó Al poner a Maduro Esa es la primera Cosa que dije Oye, bueno Chávez se puede haber equivocado En muchas cosas Porque yo creo que Chávez Sigo Chávez de Perón Después de haber estado Siete años Con alguien Yo te voy a decir Matrimonio Que me hayan durado siete años Un poco Pero a los siete años Tú sabes con quién Estás tratando No te voy a decir Con esa vaina De manera Pero entonces te dice Ah, Chávez se equivocó Ah, Chávez se equivocó Con Maduro ¿Y a quién por hombre Hubiera nombrado tú? ¿A quién? Entonces tú le preguntas Y te dice No No, Dios Dado ni de vaina No Y agua Agua es un Entonces a ninguno Entonces al hecho Lo que tú quieres Que me coma el tigre Tú quieres que se murió Chávez se acabó la vaina No, se acabó Es el cuento El gallo pelón El cuento De guapo, perdón Si me dice Chávez Usted se va a encargar De Venezuela ¿Qué qué? ¿Qué hice yo? Y Maduro le echaba Un camión Y lo ha mostrado Ahora Evidentemente Es un problema Complejísimo Y práctico En muchas cosas Porque lo que hay que resolver Es infinito Por supuesto Que entonces Aparece todo el mundo A tener Yo tengo idea Yo te digo Yo tengo idea Mejor es que la de Maduro Y la de Chávez Papá Dios Pero son las ideas mías Que no tienen nada que ver Con la práctica Yo puedo inventar Le he hecho eso ¿Cuál es tu proposición Para los problemas concretos De Venezuela? ¿Qué haces tú Con los burócratas? ¿Qué haces tú Cuando hay una inspección Revisan los precios Multan al tipo Sale la inspección Y los tipos vuelven a remarcar O sea Yo lo fusilaría En la puerta del negocio Pero eso soy yo Pero afortunadamente Yo no soy el que está mandando Porque si yo estuviera mandando Hacer esta revolución Se hubiera acabado Con 200 mil muertos Pero hace mucho tiempo Diciendo que le ha dado nada Cambió Chávez Ese juego Esa maestría De para acá y para allá Y mueve aquello Y juega el otro Eso es lo que es La dificultad Vamos a pasar Vamos a pasar Carlos Andrés Pérez Un video Un video Y la dejamos para la segunda ¡Mango! ¡Un video! ¡Mango! ¡Mango! ¡Un video! ¡Un video! Vamos a pasar El primer video Vamos a pasar Una cosa bonita De Carlos Andrés Pérez Lo que estaba pasando antes Y lo que vamos nosotros A enfrentar A enfrentar con Carlos Andrés Pérez Vamos para el video Dale con el video Le hace una pregunta Es que se puede hacer así Lo que va a pasar Lo que va a pasar Lo que va a pasar Es que se puede hacer así Que se puede hacer así es el sistema que rige todas las transacciones financieras de nuestro mundo occidental. Estamos en él, formamos parte de él, tenemos recursos venezolanos, dinero venezolano dentro del Fondo Monetario Internacional. Cualquier transacción internacional que se vaya a hacer, cualquier préstamo que queramos conseguir para resolver el problema del agotamiento de nuestras reservas internacionales, si no tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional, no lo lograremos ni hoy ni mañana. Lo que queríamos era comida, entonces le dimos a la guardia, por favor, déjenos, meternos a sacar la heparina. El mismo comercio es quien tiene la culpa de todo lo que está aconteciendo, porque en todos los abastos que se saquearon se consiguieron todos los elementos acaparados de la dieta del venezolano. La suspensión de las garantías constitucionales y el toque de queda se mantienen vigentes. Reducir con el máximo rigor a estos pequeños núcleos. Seguimos. Más o menos. Sí. ¡No, no, no! ¡Arranca ahora, arranca ahora! Cientos de viviendas han sido avaleadas y destruidas por las incursiones del ejército y de la policía. La gente ahora llora no solamente a sus muertos, sino también la pérdida de sus humildes pertenencias y también el hecho de que sus viviendas fueran destruidas de esta manera. ¿Esa es la casa de ustedes? Sí, esta es mi casa. Aquí viven dos niñas y vivimos aparte cinco personas. ¿Cuándo ocurrió todo esto de estos destrozos? Desde el martes estamos recibiendo balazos desde las residencias de al frente. ¿Quién dispara? ¿Los soldados? Los soldados. Están empeñados en que en este apartamento se les dispara y la puerta la tenemos sellada y nos tuvimos que ir, salir de la casa porque nos hubiesen acribillado aquí a todos. ¡Los salimos de fuego! En él se determinan, pues, de grupos de salida. La manifestación pública queda supernida. Una arepa más buena que está por ahí que trajeron ahorita, pero no importa, bueno. Este, mira, en el video había algo ahí que se lo haga el comentario en el año 89, fíjate. El señor decía, nosotros entramos a los locales comerciales y los productos que nos negaban los conseguimos cuando levantamos la Santa María. ¿Y estaban acaparados? Estaban acaparados. Estaban acaparados. Cosas parecidas están sucediendo, pero hay algo allí. La diferencia del poder adquisitivo de Venezuela en este momento, la constitución que tenemos en este momento, la ley que nos respalda en este momento y, algo muy importante, la participación del poder popular en el debate, la conciencia y la discusión. La pregunta, fíjate, el video coincide con la pregunta que te quería hacer, que tiene que ver con, en el año 89, algunos intelectuales o investigadores, de esto que hablan mucho de economía, investigan mucho, que dan los parámetros económicos del país, decían que no, que las medidas venían y no sucedía nada, no iba a suceder nada. Y hasta supuestos intelectuales de izquierda del momento se les voló para el carajo que podía venir un estallido social. O sea, vino toda esa rebelión, vino todo eso. Está desvinculado entonces, en este momento, el discurso de algunos intelectuales con lo que está sucediendo realmente en la base popular, en las calles de Venezuela. Claro, pero es que el problema de los intelectuales es ese. El problema de los intelectuales es, tú puedes hacer constructos, levantar, que son útiles, la teoría es útil, pero si tú no tienes una relación con la práctica, no puedes hacer. Los consejos, los soviets, que hicieron, los soviets no fue una invención de Lenin, del partido bolchevique, fue una invención del pueblo, inventaron un consejo, nos reunimos y hacemos una vaina. No, sindicato es muy complicado, no va a ser un soviets, sino un consejo. Claro, que las grandes invenciones de la historia las ha hecho el pueblo. El pueblo le enseñó a Bolívar por dónde iba, por dónde era la cosa y por dónde era la guerra, cuando se juntó con Boves, cuando Bolívar dijo, no, ah, es por ahí. El pueblo dijo, bueno, vámonos con Bolívar. Y eso es como canta la canción de Gino, que por cierto habló Maduro maravillosamente de Gino González. Gino González, un abrazo, un abrazo. Ese muchacho que le gusta la chuleta, el cerdo, eso, nadie le puede quitar una chuleta de cerdo al Gino González. Es un tipo serio, es un tipo live, una chuleta live. Pero bueno, hay una conciencia ahorita en la gente, que han hecho mil provocaciones y la gente no se pone, no cae en la provocación. Porque hay una conciencia, con todas las críticas, porque además hay que tener críticas, no hay ningún gobierno en el mundo que todo el mundo diga, qué maravilla es, y menos un gobierno revolucionario. Como dijo aquel conor, el general mexicano, lo que pasa aquí en México fue que la revolución degeneró en gobierno. Claro, es verdad, pero aquí la revolución va a degenerar en gobierno. Profesor, dígalo. ¿Sabe qué? Los sectores de la juventud, por ejemplo, aquellos que hemos sido atacados, a mí me formaron los jesuitas, pero cuando me metí a comunista me llamaron degenerado y cosas como esas, ¿no? Entonces, el hecho, hereje y cuanta cosa, ¿no? Pero, los sectores de la juventud, normalmente, su naturaleza responde a ser contestatario, crítico. ¿Cuál sería su mensaje, del profesor Lupa, a esos sectores que se enfrentan, por ejemplo, a otros grupos del partido, de gente nuestra, que sufren y quieren ser candidatos hasta que ya no puedan más, no, entonces usted revisa la historia política de nuestro partido y se repiten, se repiten y se repiten. Un joven viejo. Entonces, por ejemplo, llega un muchacho de la juventud y dice, bueno, yo quiero, yo me preparé, yo me formé y yo quiero estar, y dicen, no, es que usted es muy joven, usted alrededor de los 60, 65 años podrá comenzar su carrera política. ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría a esos sectores que están firmes ahí y que son los verdaderos hijos de Chávez, porque no nos dio tiempo militar ni en Aérez ni en Copay, por ejemplo? La juventud, por principio, normalmente la juventud es rebeldita, pero eso no es una garantía de nada. Claro. Y luego, eso de que la juventud es el futuro, es mucho, la juventud es el presente. Y lo estamos viendo en el gobierno. A mí lo que me da mucha tranquilidad es que cada vez que veo un gabinete de gobierno, son cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes, cada vez más jóvenes. Estamos saliendo de aquel poco de... De dinosaurios de la política, de ramojalú, que perviven. Yo soy de la juventud comunista, es decir, de la eterna juventud comunista. Yo también soy de la juventud comunista. De la eterna juventud comunista. Pero uno ve y dice, Dios mío, uno puede estar gobernado por gente de más de 70 años. Gente joven. Eso no quiere decir que la gente joven, por ser joven, va a ser mejor. Claro. Y luego, ser joven no es una garantía, porque tenemos muchos jóvenes que están ahí. Que son conservadores. Mira, aquí hay un joven que se llama Willie Peñimuela. Es un panita, un panita que está en ese proceso de formación. Y son esas redes que hemos venido de tratar de encontrar. Él tiene una frase que a mí me cautivó en términos teóricos. Dice Willie, una cosa es militar en la revolución y hacer valer la crítica. Y otra, distinta, militar en la crítica para devaluar la revolución. ¿Qué dice el señor Lupa? Total y absolutamente de acuerdo con él. Total y absolutamente de acuerdo con él. Es que eso se trata. El gran problema es que la crítica no puede ser la crítica, la crítica por la crítica. La crítica es relacionada a asuntos prácticos, concretos. No extrapolar significa, ya va, para que no sepa lo que es extrapolar y agarrar una broma y llevarla para allá, convertirla en regma general. No extrapolar. Si es verdad, entran a la comisión, se van y remarcan. Y remarcan porque a veces los que entraron a la comisión son corruptos. Bueno, si es verdad. Pero nadie te dijo que íbamos a regalar esto así. A menos que tú quieras, el caso mío que decía, hay que fusilar a todo el mundo. Pero si fusilamos a todo el mundo, te aseguro, vamos a quedar con un desierto incendiado. Y es el mejor país del mundo sin nadie. Pero eso no es así. Sí, ayer el presidente Nicolás Maduro, a propósito de los conflictos, y él decía, hay la necesidad de inventarnos un mejor conflicto, no de vivir, se valía en un texto de Stanislav Zuleta. Que es un filósofo colombiano, que bueno, se suma con la orden porque desde que se entró, o sea, se formó en la biblioteca de su papá. Nos pasó por la universidad y bueno, leyó a Thomas Mann y leyó, bueno, varias cosas, la montaña magia, un montón de cosas. Y se formó y fue un crítico del Partido Comunista. Él decía a propósito de la imaginación y al propósito de la gente que se piensa que hay una especie de arquetipo de perfección humana. O sea, pensar que el socialismo es una cosa que no tiene conflicto, es una cosa horrible. Él decía, la pobreza y la impotencia de la imaginación nunca se manifiestan de una manera tan clara como cuando se trata de imaginar la felicidad. Entonces comenzamos a inventar paraísos, islas afortunadas, países de cucaña, una vida sin riesgo, sin búsqueda de superación y sin muerte. Y por tanto, también sin carencias y sin deseos. Un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, metas afortunadamente inalcanzables, paraísos afortunadamente inexistentes. Vámonos para allá. No decía canción. Claro, es que el gran problema de la teoría es que la teoría puede inventar cosas, pero el problema de inventar es que hay que hacerlas. Y son complejas y no hay ninguna cosa que sea regular. Hay problemas centrales, como puntos de claro que han quedado en la historia. Por ejemplo, todo el problema de la revolución es saber a quién le pertenecen los medios de producción. Le pertenecen a las empresas privadas, a los privados, a los particulares, o le pertenecen a un Estado burocrático. Y yo digo, no, el juego es, bueno, aquí estamos, ¿cómo se hace ese paso? Y otra cosa es que, yo voy a decir una cosa aquí, hablar mal de Stalin. Hablar mal de Stalin no se puede. El único aporte que hizo Stalin a la teoría revolucionaria fue la teoría del socialismo en todos los países, que es verdad, no puede haber un socialismo en todos los países. Tiene que haber un socialismo en todos los países global. Vemos el mundo como está ahorita en España. Hay una crisis que se está formando, estamos viendo lo que pasa en Burgo, en todos lados. Entonces, vamos a ir todos juntos, pero uno primero, otro después. Ese es un proceso que va en el cual hay participación. La teoría del eslabón más débil. Hay que esperar. Bueno, ahora, si vamos a esperar como estamos esperando los venezolanos, yo puedo esperar hasta el año 3000. Porque vamos avanzando y no nos estamos quedando. Pero si vamos a esperar como están esperando en Europa, no. Las condiciones objetivas y subjetivas para poder hacer una relación. Por allá también hay un video, señor. Nosotros vamos con el video número 4. En ese video se expresa uno de los presidentes más emblemáticos en los temas de corrupción y en todo lo que tenía que ver con acribillar los sueños y la esperanza de los venezolanos. El papá político de muchos jóvenes políticos el día de hoy. Nosotros vamos con este video y ya regresamos con más análisis verdaderamente intelectuales. Como los del profesor Lupa y sin duda alguna nuestro orientador, nuestro maestro tanto espiritual como en todo lo que tiene que ver con la televisión, Pedro Carvajalino. Ya venimos. ¡Bum! El presidente le habla al país. Venezolanas, venezolanos, tengan la certeza de que seré portador de noticias optimistas y favorables. Aún cuando por ahora mi responsabilidad y mi compromiso de no amparar el disimulo o la ambigüedad me obligue a anunciar ajustes severos que implican sacrificios. Para eso ustedes me eligieron, presidente. No nos dejaremos dominar por el miedo. La indecisión no tolerará el rumbo, pese a lo insólito del proceso. Sin inconsecuencias afrontaremos los riesgos con serenidad y prudencia. Manos a la obra. El presidente le habla al país. Bueno y nosotros seguimos acá en Zurda Conducta con el profesor Lupa. El profesor Lupa puso a temblar las redes sociales. Todo el mundo está escribiendo en las redes sociales y por qué no vuelve misterio de la ciencia. También tengo que mandarle un saludo al panita Irving, el que antes hacía aquí el alerta memoria. Lupa. ¿Qué escenario tan escabroso, tan horrible, tan ruin, tan lleno de pocas expectativas de vida? ¿Hay expectativas de perpetuar esta revolución, de hacer una huella indeleble en las ideas del presidente Chávez? Claro, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos para adelante. Al ritmo de lo que se puede. No al ritmo que uno quiera, al ritmo de lo que se puede. Y se va para adelante. Cuando se empece a echar para atrás el pueblo va a hacer... Mira, lo que hace revoluciones a media se hace una tumba nada más. Y yo no creo que ni el camarada Maduro ni nadie de ellos están pensando en hacerse los gafos para que los maten y los... El poder de la revolución bolivariana depende en el pueblo. Cuando... Esa es la fuerza militar, civil que aguanta esta vaina. Aquí en América Latina y en el contacto con toda América Latina. Y eso se va a caer el día que se convierta la revolución en una caricatura. Ahora, ¿de qué hay dificultades? Claro que hay dificultades. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago yo con Fede Cámara? Pero Fede Cámara existe, hay unos 200 mil comerciantes. Ah, tú lo vas a hacer, ¿lo vas a meter en el gulac? No, vale. ¿Cómo vamos a procesar para ir creando? El gran problema de todo este problema es que lo centro de la vaina es la mentalidad y la conciencia de las personas. Y ahí tenemos una falla muy grande que son los medios de comunicación. Que hay que meter en manos duras los medios de comunicación porque si no estamos... Pero precisamente, mira, nosotros vamos a un corte, pero te voy a dejar en el aire. Déjaselo en el aire, mango. Orden establecido, orden de los 40 años y con los que estamos luchando y lo que debemos hacer. Vamos a un corte y ya regresamos. Hay algo por ahí que le vamos a dar, pero muy duro, a estos tipos que andan por ahí en los ministerios echando bastante vainitas, que andan haciendo cosas, desviando, que unos dicen que son operaciones montadas y otros dicen que no, que eso fue lo que le damos los 40 años. Me lo dice después cuando vengan. El canal de todos los venezolanos Buenas noches. Nosotros continuamos en este programa de profundo debate. Debate que se da y que se ha generado de manera espontánea. Usted no puede creer que este programa está preparado con anterioridad. Para nada. Nosotros, profesor, vamos a ir con un video. Un video donde el papá político de la esperanza que hoy encarna la derecha y su mercenario anuncia una bicoquita, pues, una pelusa, como decimos nosotros, que va a despedir a más de 14 mil funcionarios públicos. Nosotros vamos con este video y ya regresamos con el profesor Lupa y anunciaremos un nuevo galardón de este programa Zurda Conducta y será el Balón de Oro. En el siguiente segmento... En el siguiente... No, chicos. No, qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tío, vamos a hacer un nuevo... Vamos a hacer un nuevo tiempo. ¿Entendió que iba a hacer un nuevo tiempo? No, vale. No, vale. Esas raíces a ECA están fuera de mi memoria genética. Entonces nosotros vamos a anunciar nuestro nuevo galardón y el primer ganador de este galardón que se entregará todos los meses de enero hasta que dure Zurda Conducta. Esperemos que... Que el que esté un tiempo más... Ahora, ya venimos con Zurda Conducta 2.0. El presidente le habla al país. ...la congelación de cargos en la administración pública. He ordenado a la oficina central de personal la congelación del registro de asignación de cargos y la eliminación de los cargos que hoy están vacantes para que desaparezcan del presupuesto de 1993. Solicitamos a la Contraloría General de la República vigilar el estricto cumplimiento de esta orden. Esta medida debe generar por sí misma una disminución de 14.000 cargos de la burocracia estadal sin que ello signifique despido de personal. Retiraremos de la nómina de 1993 a los prejubilados de la administración pública cancelando sus prestaciones y disminuiremos drásticamente las partidas de suplencias en los ministerios de Sanidad y asistencia social y educación. Culminaremos el proceso de reestructuración de los órganos adscritos al Ministerio de Agricultura y Cría tales como IAN, ICAP, Fondo de Crédito Agropecuario, Instituto Nacional de Hipódromos, lo que representará una disminución neta de cerca de 15.000 cargos que permitirán liberar recursos del gasto corriente para asignarlos a programas que fortalezcan al sector agrícola. El Presidente le habla al país. 14.000 ¿Escucharon? 14.000 Botaditos por ahí. ¿Eso? ¿Saben qué proceso ahí? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, todas las negociaciones sacrificaron a los trabajadores, conocidos que muchos eran adecos y copellanos, no comieron cobalupas, se los tiraron igualitos. Se los tiraron igualitos, agarraron, no les pararon, 14.000 botados. Quedaron ahí, después los reciclaron y todo lo demás. Pero fíjate, te preguntaba, algunos sectores dentro de los ministerios que hablan a nombre de los ministros, que hablan a nombre de, el asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del asistente del ministro, vienen con una autoridad, votan, le quitan contratos a la gente, hacen desastre a nombre de la revolución. Usted decía, ¿crees tú que esto es una operación organizada? Porque casualmente sucede en muchos ministerios, cuando tú le buscas, yo no es que soy el más bravo, ni que soy el papá de los helados, como dicen por ahí, pero cuando tú le buscas el pedigris político, ¿de dónde viene? Es que el tipo fue militante de primera justicia y se pasó por este lado y lo perdonamos. Pero le diste un cargo de dirección en un ministerio. Es que ya va, es que ahí hay, tú lo puedes hacer de dos cosas, son las mismas cosas, aquel que es un corrupto, automáticamente está contra la revolución, porque es un corrupto, pero como no puede estar abiertamente, para eso está la mut, entonces fueron parte del gobierno y trabaja. Uno de los enemigos más grandes que tuvimos, aparte del imperialismo norteamericano, fueron las directoras de recursos humanos en los ministerios de Venezuela. ¡Uy! Acabaron con los chavistas, fue una raza, ¡Dios mío! No veo a nadie. Y entonces te encuentras, y claro, eso se va modificando. ¿Directoras y directores? Bueno, sí, directamente ponen directoras, no sé por qué ponen mujeres de esa manera, capaz que el nombre de recursos humanos sea feo. Pero ponen directoras porque parece que van a ser más amables, o porque la gente le puede tirar un carajazo a una mujer, pero acabaron con los chavistas. Ahora hay una cosa que tiene que tener clara la gente, de verdad, que es lo siguiente. Donde hay ineficiencia, hay corrupción, porque la ineficiencia es la primera forma de la corrupción, y la forma necesaria para la corrupción. Si tú dices, ah, hay pasaporte, ¿tomaste pasaporte? ¿En qué pasó ahora? Ah, no, no hay pasaporte. El caso es, no voy a decir el nombre, una institución, que se encarga de documentos, que tú dices, ¿qué pasó? Tan buena que estaba, y de repente, porque todo eso significa real. Entonces, hace la ineficiencia, y te encuentras el burócata, y el burócata grande te roba, y luego viene una derivada, por eso va hasta abajo, y te encuentras un personaje nuevo, que ha aparecido, que Dios mío, que hay que acabarlo, que es el recrechero juvenil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? En los ministerios, tú te encuentras una gente, que tiene 20 años, 18 años, y es un recrechero maldito, ¿qué le pasa? Si fuera un viejo amarracado, Un recrechero juvenil. Exacto, un viejo amarracado, que tiene problemas de, de fusión eréctil, y la mujer lo dejó, y se fugó con un torero, y se le duele la muela. Pero una gente joven, con un maltrato con el público, con la gente, y se dice, Dios mío, eso es el enemigo de la revolución, eso es el enemigo de la revolución, donde el caucho pega con la carretera, donde es la realidad, donde el metal corta la carne, que es la guerra. ¿Y eso es lo que no ven esos intelectuales? No, están allá perdidos en el, perdidos en el espacio. Claro, me da la impresión, de que un tipo que está parado, frente a una jirafa, hay un chiste judío, que cuentan los judíos, de un rabino, que se para, ante una jirafa, primera vez que besaba, y dice, este animal no existe, ellos tienen problemas, que no los entienden, como no lo están practicando, mano, si tú no sabes, hay gente que nunca la había estado, en un autobús, montado en un autobús, y ha viajado en un autobús del venezolano, en un terminal, y dice, gente que vive en un mundo teórico, tiene mucha, además tienen razón, lo que pasa es que tienen poca, porque la teoría da por una cosa, pero no da para todas, la teoría es como la artillería, que dispara de lero, pero la guerra la gana la infantería, en el cuerpo a cuerpo, en la lucha directamente, ahí en el ministerio, ¿qué pasó? ¿por qué? en la bodega, esta mucha de esas razones la nombraron, que es buenísima, que te lo digo, te lo paso, una maravilla, porque va a meter a las mujeres, en el primer problema, porque esta revolución, si no la hacen, y la salva la mujer, no la salva nadie, y son las mujeres, porque las mujeres no se caen a cobas, que es la diferencia que tienen, porque... Tienen más pasión, ¿no? Bueno, porque tienen los hijos, claro, por eso están los conceptos, una vez tuve un chavo, que le dije a la mujer, dame mi carayito, que yo soy papá de él, y se muere después, el mejor carayito, y yo, ya lloraba y todo, para ir, van a salir, están, 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 la verdad, de verdad, yo que ya la vaina es decir, Dios mío, porque tienen que luchar por sus hijos, y por el mundo, por la humanidad, entonces, donde hay mujeres, y esta revolución, una revolución de mujeres, ¿qué pasa? Yo decía, ¿por qué no acaban con el PKK, en el Partido del Kurdistán, el Partido del Kurdistán? No lo acaban, no lo acaban con el 40% del Partido de la Milita, ¿cómo tú vas a poner el puerto de esas mujeres? ¿Estás loco? Bueno, nosotros prometimos, en este segmento, profesor, hacer entrega, de un galardón, un premio, ay, que bueno, de un premio, un premio, un premio Lupa, desde hace cuánto no te daban un premio Lupa, un premio Lupa, nosotros hemos, nosotros hemos, decidido, entregarle el balón de oro, al crítico, que, ha trascendido, del grano de maíz, y asumió una mazorca importante, y la ha usado ya más como, vamos a decirlo así, como materia, que usted puede, puede tocar, y puede escuchar, un hombre que, con los misterios de la ciencia, nos hizo entender cosas, que no aprendimos en la universidad, en tan solo un minuto, o un minuto y medio, el profesor Lupa, nos hizo entender muchas cosas, y para usted, vamos a darle, el balón de oro, tiene el balón de oro, al crítico del año, señor, tiene el balón de oro, pero, este balón, tiene una característica, que es el balón, que viene con la estampa, del logo, el 4F, aquí lo tenemos, aquí está el logo, señor director, el logo, del galón, aquí está, el logo, del 4F, hace cuánto, no te daban un regalo, Lupa, y este balón, de oro, es para usted, para el crítico del año, profesor, el señor, Lupa, un aplauso, Lupa, maravilla, para el partido, no a partir de fútbol, claro, qué bueno, la primera vez que yo tengo, un balón de fútbol, aquí era chiquito, este es el segundo de mi vida, a mí me regalaron, en Guatemala, un balón de fútbol, de verdad, y yo, entonces había un policía, que estaba enamorando de una muchacha, de servicio, en una esquina, en Guatemala, y yo le veía el fusil, ya de esa época, tenía seis años, y él me dijo, ¿te gusta? ¿te lo cambio por una bala? y me regaló una bala, que la había, choreta, porque la había mordido, con ese fusil antiguo, y la bala estaba todo sucia, pero era una bala, y yo le dije, ¿cómo no? y cambié el fusil por la bala. ¿Y te perdiste de tu gloria deportiva? Me perdí mi gloria deportiva, y el personaje, mírenlo ahí. ¡Qué maravilla! Lupa, nosotros vamos a pasar un videíto, a ti que te gusta mucho el tema español, a ti que te gusta mucho analizar, esa crisis, ese lugar en donde, hay muchos intelectuales, pero se han hecho pocas revoluciones, ¿no? ¿Dónde? Como en Europa, en particular, han salido los teóricos, pero no se han hecho revoluciones. En los últimos 50 años. Como pasaba a veces, que era una crítica que hacía el presidente Chávez, de por qué la izquierda, claro, también obedecía también a unas consideraciones militares, de represiones, por qué la izquierda no pasaba el umbral del 10%, y por qué tuvo que venir un personaje con la suspicacia, que algunos consideraron ecléctico, que era una persona que agarraba una teoría por acá, y otra teoría por acá, y que estaba improvisando, y que le estaba ganando el pragmatismo, y que no podía hacer revolución así. Nosotros vamos a pasar el video, ya lo tenemos por ahí listo, y ya regresamos con más, de zurda conducta, en una noche tan linda como esta. Seguimos acá. Por aquí. Por acá, no joda. Y mientras los españoles protestan contra los gastos excesivos, Obama cree que el gran liderazgo de Rajoy ha estabilizado la economía española. Pues ese encuentro entre el presidente Rajoy y Barack Obama en la Casa Blanca, por cierto, un Obama que pues agradecía, las medidas puestas en marcha por el ejecutivo de Rajoy, y es que la intención del presidente español, pues no es otra, que la de enviar el mensaje de que España ha superado lo peor de la crisis económica. De buen seguro, Rajoy mencionó las medidas puestas en marcha por su ejecutivo, y que habrían llevado al país ibérico al camino hacia la recuperación. Además expuso datos como el del descenso del desempleo en el año 2013 en España, por primera vez desde hace nada más y nada menos que siete largos y dolorosos años. Y es que España busca recuperar mil millones de euros anuales de inversión estadounidense en el país ibérico. Recordemos que en los años previos a la crisis económica, Estados Unidos invertía en España mil setecientos millones anuales. Pues bien, ahora esa cifra se ha reducido hasta solo los setecientos millones. Y el mensaje de Rajoy es claro, que esa inversión tiene y debe recuperarse y recuperar esos niveles de antes de la crisis económica. También se abordaron asuntos como el de la cooperación en materia de seguridad y defensa, las relaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, o la situación en África del Norte o en Latinoamérica. El escionaje de la NSA también fue otro de los temas tratados. En este sentido, recordar que Obama anunciará cambios que pueden afectar a sus aliados, entre ellos España, este mismo viernes. Recordemos también que este fue un tema que motivó que el gobierno español pidiese explicaciones al embajador de Estados Unidos en España, el embajador James Costos. De lo que al parecer no hablaron fue de las pretensiones del gobierno de Cataluña, de la situación en el País Vasco, y es que, como decimos, pues la economía fue el hilo conductor de una conversación que duró escasamente una hora y que vino acompañada de cierta polémica, y es que varios medios de comunicación españoles, algunos de ellos importantes, como el diario El Mundo o la cadena SER, pues lamentaron quedarse fuera del despacho. El cierto es que la Casa Blanca restringe el acceso a los medios de comunicación, a solo 10 medios, pero estos son dos de los medios más importantes en España. También llegaba esa reunión después de que Rajoy estuviera, digamos, esperando largo y tendido una llamada de Obama, y parece que fue su encuentro casual en Johannesburgo, con motivo de los funerales de Nelson Mandela, lo que finalmente propició este encuentro de poco más de una hora. Rajoy, por cierto, visitó también la Cámara de Comercio norteamericana y se entrevistó tanto con Christine Lagarde, directora del FMI, como con José Miguel Insulta, secretario general de la OEA. Por lo tanto, apretada agenda la del mandatario español aquí en Estados Unidos, con la intención de presentarse de nuevo, como un país que ha sobrepasado esta crisis y de pasar página con respecto a lo peor de esa crisis económica que azotaba España. Bueno, eso... A mí me hubiese encantado, profesor, tener un grupo de merengue o participar o, bueno, formarlo con el Vizcrespo, podríamos revivir el grupo Manía. Mango, estoy seguro que nos acompañaría sin problema. Los que sí nos la están pasando muy bien son los españoles y se insisten las relaciones con los Estados Unidos, con el FMI, con el Banco Mundial, con esas estructuras económicas que no han hecho otra cosa que destrozar las economías de los pueblos y en Venezuela se demostró. Hace ya casi cinco años dijimos, bueno, chao con ustedes, FMI, chao con ustedes, Banco Mundial, no les debemos nada. Yo recuerdo esa red de prensa memorable del que en ese momento era ministro de finanzas de la revolución el profesor Rodrigo Cabeza. Yo decía, mire, ese día, yo dije, profesor, estamos, definitivamente estamos avanzando. Ahora, la pregunta sería, profesor, muchos de los jóvenes venezolanos dicen, me voy para España porque este país no sirve. Yo me voy para España, yo me voy a Madrid, yo tengo que expandir mis horizontes y me voy de aquí porque con este país no se puede. Y los que se van para México. Todos los chavistas, negros, dentados, o por ejemplo, cabezemango, que es muestra de un estereotipo chavista que a la derecha le molesta, o en su defecto, Pedro Carvajalino respondiendo al internacionalismo por ser colombiano, profesor. Hay futuro en España. La gente que quiere ir a mejorar su situación económica en España, en Europa, en Estados Unidos, por favor que se vaya porque una gente con ese nivel intelectual mejor no tenerlo en el país. Son muy sabiosos. Son muy sabiosos brutos, como no saben lo que es ignorante, vean lo que está pasando. Y por cierto, solidaridad y cariño con el pueblo español que se den sus reivindicaciones. Toda la solidaridad. Y esa gente que dice el chavismo está expulsando a los jóvenes o a un grupo de profesionales, pero que esos jóvenes no es como el exilio de antes o de los refugiados de antes de los países que están en conflicto que uno sale y sale con las maletas en la cabeza. Una sola maletica y uno se vino de Colombia. Estos jóvenes se van o estos profesionales se van al exilio dorado solo si Cadiz le da los dólares y le da el cupo para vivir de los dólares. Eso es un exilio muy extraño, Lupa. Yo no entiendo eso, por favor. En Venezuela no hay exilados. Hay fugados. Y prófugos. Prófugos. No son exilados porque en realidad no son por delitos de opinión ni políticos. Son por hechos concretos que pusieron una bomba para matar a un país. Ahorita en este momento Venezuela está relativamente bien si la comparamos por ejemplo con el resto del planeta para decir algo porque en realidad el resto del planeta está catastrófico. Bueno, hay países muy buenos, Ecuador, que son países que están... Bolivia está saliendo... Bueno, Bolivia la pobreza la espantosa está recuperándose por el menos. Argentina salió de la crisis. Están países que se pueden ir viviendo pero Venezuela es particularmente privilegiado por las condiciones que sabemos por todo lo que hay. Por el petróleo. El único problema que tenemos aquí son problemas algunos son naturales pero muy poco la mayoría son causados y provocados y la lucha que tenemos y la vida que tenemos es cambiar esos provocados y reformarlos y mejorarlos cambiando un poco la mentalidad la nuestra de todo el mundo y eso es siempre la lucha primero contra la burocracia el burocratismo contra la corrupción y contra la inseguridad y por ahí va por ahí va que además se junten uno solo y esa gente se la pasa hablando mal de Venezuela per se es la gente de la oposición si hablemos un poquito de ello ya hemos hablado bastante de lo interno de lo que están en el exilio de lo que están en el exilio y que quieren destruir la imagen país de Venezuela bueno pues es una campaña general no solamente de los que están en Miami y están en el exilio sino también de Estados Unidos y de otros países que es crear la imagen de Venezuela la dictadura no sé qué no sé cuánto eso es parte de ese siglo antes se quejaba de Cadivi ahora quiere a Cadivi es una cosa muy extraña ahorita todos amanecieron queriendo a Cadivi se quejaban del consulado de Miami y se lo quitaron ahora quieren el consulado de Miami esto es como la gata flora pero no voy a decir como el peor de la gata flora pero bueno yo creo que en realidad lo que necesitamos nosotros es conciencia a nivel me da esperanza mucha esperanza es la juventud que está levantándose no toda la juventud formada con conciencia que está en los colectivos que está en la base que está trabajando y estudiando esa es la juventud que va a agarrar este país y la que lo va a dar no la juventud que está haciendo grupitos por ahí para crear situaciones extrañas y todo eso esa juventud lo que tiene el adeco por dentro lo que hay que valorar y resaltar es juventudes como la de mango son permanentes perpetuas que permanecen en el tiempo espacio por ejemplo mango podría ser un reflejo de un joven que acompañó a Bolívar en la campaña admirable y terminó ahorita por ejemplo acompañó a Chávez en toda la campaña mango 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 tiene una gran ventaja que es la altura porque si no sería mango bajito estaría mal que cosa tan extraña mire muchachos ya nosotros leímos los twitter no vamos a leer los twitter porque ya estamos casi culminando este programa un pelo se saca a la medianoche nos gusta este horario nos gusta este horario un programita en la noche el estado no para domingo arroba 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 numeral se saca a medianoche de la cuarta a la quinta una morena la revolución bolivariana dignificó al pueblo venezolano otro tweak por ahí arroba arroba profesor lupa saludos camarada Eduardo tiene razón no fue un grano de maíz sino la mazorca completa numeral se saca a medianoche arroba cotiaco dice lelo ahí mango profesor lupa eres tremendo más sensato no entras en ese cuerpo saludos paternales y besos el celebrador de vida profesor lupa arroba caral b69 en ese año 89 el gobierno no hacía nada por ayudar al pueblo hoy en día el gobierno y Nicolás Maduro dan la cara por su pueblo y arroba John Enrique mango lee esto en el monitor de 60 pulgadas ganó el caracas y perdió el magallanes número 1 ay mango continuamos de primero descarados todos ustedes hay un bipartidismo en Venezuela que también tiene que ser liquidado y acabado que es el bipartidismo magallanes-caracas porque cuando llegue el socialismo va a ganar la guayra yo creo que yo tengo un sentimiento con tiburón de la guayra le mando saludos por esto al pana Felipe Lira que es el cual de picheo del tiburón de la guayra burde de pana Felipe Lira y yo tengo un sentimiento por ello porque este tipo es caracas magallanes o los tigres los tigres me tenían hasta aquí ya yo soy la guayra con ascendente caracas yo soy la guayra con ascendente caracas para pelearme con alguien porque la guayra no llega nunca hasta ahora está como el 10% de la izquierda pero el futuro está y vamos para allá así mismo el bipartidismo se lo hará mira nosotros tenemos que irnos ya nosotros tenemos que ir despidiendo el programa el día de mañana queremos anunciar formalmente que el profesor Lupa vendrá nuevamente a su raconducto para tocar temas importantes si supiera lo que estaba haciendo el profesor Lupa cuando lo llamamos vamos con él vamos con él vamos con profesor Lupa vamos a debatir vamos a amanecer vamos a hablar de los años 60 de los 70 de los 80 de los 90 vamos a hacer debate y su raconducto seguirá derribando los sueños de los raspacú por la mayoría militante de voluntad popular y primero justicia el dólar se mantiene a 6.30 el presidente Nicolás Maduro establecido legalmente que la ganancia no debe estar por encima del 30% y desde Surda Conducta hemos decidido crear un colectivo de intelectuales dirigido y liderado por el profesor Lupa y ya tiene balón de fútbol en Lupa el balón de oro por el crítico del año vamos a entregarle un balón de oro según el criterio nuestro de este programa al ministro del año vamos a entregarle un balón de oro al alcalde del año y vamos a entregarle una pelota de ping pong a los estupios y catatróficos de la derecha que nosotros consideremos así que usted puede decidir entre el balón de oro y la pelota de ping pong mira nosotros nos vamos muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros gracias al equipo que se quedó hasta la una a todos los técnicos un aplauso un aplauso para los muchachos por camarona por sonidita todo aquel y Fidel trajo un grupo de gaitas pero no nos ha tocado están todos aquí los baranguchos ahí están preparando todo un grupo de gaitas ponlo por ahí para ver hasta los gaiteros no, no, no no sale no sale chau hasta mañana nos vamos chau hasta luego nos vemos mañana no mentira hoy hoy nos vemos chau chau